Hay que estar muy pendiente de redes sociales. Ya tenemos en la línea también a Yair Negrete, quien se encuentra en Chetumal y nos va a dar toda la información relacionada en el sur del estado sobre los preparativos previo al impacto del huracán. Beryl, muy buenas tardes. Yair, adelante con la información. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Fabiola. Te saludo con mucho gusto desde la capital del estado aquí en Chetumal. Bueno, comentarte en ese sentido que desde esta mañana el tránsito ha sido lento en cuanto a poca participación de la ciudadanía en las calles. Mencionar que hasta este momento las autoridades se han concentrado ya en un centro de mando en el municipio de Felipe Carrillo Puerto ante el impacto de este huracán precisamente entre el municipio de Tulum y Felipe Carrillo Puerto. Sin embargo, mencionar que desde ayer ya el movimiento comenzó para los cuerpos de emergencia, tanto en el municipio de Tonto Blanco que se han destinado e incluso personal para acudir a Mahaguay. En este sentido ya han comenzado con el desalojo de las personas para trasladarlos a los refugios. Comentarte que aquí en el municipio de Tonto Blanco, en la capital del estado, están activados, son alrededor de ocho refugios y que bueno, estos hasta el momento solo cuentan con algunas personas, es decir, no se ha requerido pues por el momento mayor atención en cuanto a que muchas personas han decidido permanecer en sus hogares a pesar de incluso del riesgo que se tiene por el tema de las inundaciones. Mencionar que en el caso de Bacalar, ahí se ha incrementado ya el número de personas porque se han comenzado a evacuar en las comunidades con el objetivo de garantizar la seguridad. Mencionar que la actividad, al menos en Tulumal, se ha detenido poco a poco. Los bancos el día de hoy no abrieron, en el caso de las plazas comerciales, únicamente algunas tiendas, las demás permanecieron cerradas. Y bueno, la ciudadanía continúa con los preparativos en cuanto a, en este caso, la prevención, hablando precisamente de asegurar ventanas, puertas y todo lo que pudiera salir volando del patio. Digamos que es un panorama general de lo que ha acontecido, al menos en la capital del estado, en las últimas horas. Fabiola, es el reporte. Muchas gracias, Jair, por la información. Estaremos igualmente contigo manteniendo el contacto en estas próximas horas y también, bueno, pues deseando que todo esté muy bien por allá. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes.